No vuelvas a buscarme por favor entiéndelo Ya no te quiero No vuelvas a llamarme, no dejes mensajes, no gastes tu tiempo Ten valor, ten dignidad, no vuelvas a buscarme más Juro me llegó el olvido y contigo ni en sueños voy a regresar Olvídame pronto, piérdete en silencio y no molestes más No vuelvas, no llames, juro tu presencia aquí está de más Perdón que te ignore, pero alguien me espera Ya puedes marcharte, de mi alma estás fuera Olvídame pronto, piérdete en silencio y no mires atrás No me quites tiempo, todo lo que digas nada cambiará Perdón que te ignore, ya no eres quien eras Y si aún me amas, no es mi problema Perdón que te ignore De mi alma estás fuera Olvídame pronto, piérdete en silencio y no molestes más No vuelvas, no llames, juro tu presencia aquí está de más Perdón que te ignore, pero alguien me espera Ya puedes marcharte, de mi alma estás fuera Olvídame pronto, piérdete en silencio y no mires atrás No me quites tiempo, todo lo que digas nada cambiará Perdón que te ignore, ya no eres quien eras Y si aún me amas, no es mi problema Perdón que te ignore De mi alma estás fuera Perdón que te ignore, ya no eres